cosas que decís, vas, es Dios nomás, si no hubiera muerto pero no, si en el caso que estemos alejados de Dios y nos pasa algo malo no podemos reclamarle nada a Dios, no podemos decirle por qué me pasó esto porque como vemos aquí en las escrituras, Dios no va a estar en el asunto Yahweh no va a estar en el asunto, extendiendo su mano como hicieron esos ángeles no vamos a tener nadie que extienda la mano, que nos meta para adentro, que hiera a conseguir al enemigo sino que el enemigo como vemos aquí, va a llegar, va a abrir la puerta va a hacer que cosas malas pasen, así que hermanos, si estamos en desobediencia o si conocemos a alguien que esté en desobediencia, que podamos hablarle que se arrepienta de sus pecados que dice que Dios es fiel y justo para perdonar todos pecados y limpiarnos de toda maldad Él mandó a su hijo Yeshua a morir por nosotros en la cruz, para que seamos limpios del pecado dice la palabra de Dios que aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí van a ser limpios como limpia lana, amén aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel Padre que mora en un lugar inaccesible dice que Él mismo se espojó de un poco de gloria, un poco de majestad y vino a morar a esta tierra, ¿para qué? para que nosotros podamos tener el perdón de pecado y Dios pueda estar en el asunto de nuestra vida Dios pueda entrar a obrar en nuestra vida Dios pueda bendecirnos podamos hablar, pueda darnos el Espíritu Santo al Rúa Jacoboes para que podamos obedecer a su palabra porque como vemos aquí, el pueblo de Israel muchas veces caía y caía y caía y caía en pecado pero ahora Yeshua nos dijo que Él nos iba a dar al Consolador que Él nos iba a ayudar a hacer la voluntad del Padre ¿y cuál es la voluntad del Padre? sus mandamientos, su Torá guardar lo que Él dejó en este libro, en este manual de vida para que nos vaya bien en nuestro camino amén hermanos espero que esta palabra, esta porción, esta para allá que hemos leído le haya servido para analizar sus vidas y ver si está Dios en el asunto si en todo asunto está Dios si dice la palabra de Dios que todo aquel que invocare el nombre del Señor o el nombre de Yahweh será salvo y siempre tuve la duda de por qué hablaba de ese tema ¿no? es decir, ¿cómo? todo aquel que invocare entonces una persona dice en ese entonces decía Jesús, Jesús sálvame y va a ser salvo digo, qué raro o Jehová en aquel entonces ahora sabemos que es Yeshua o Yahweh iba a decir eso y iba a ser salva no ahí está hablando de un caminar en que el caminar de la persona si la persona en sus actos puede invocar al Padre en todos los actos que hace ahí va a ser salva si la persona en cada paso que da puede invocar porque hace cosas buenas porque hace cosas de acuerdo su palabra va a ser salva amén no es simplemente por decir un nombre o por decir algo que vamos a ser salvos es si en nuestra vida, en obediencia caminamos, vamos a ser salvos sabemos que somos salvos por la muerte y por la resurrección de Yeshua pero tiene que haber frutos de ese arrepentimiento frutos de esa salvación como dice la palabra de Dios en Santiago que la fe sin obras es muerta no podemos creer y hacer lo que hizo este Levita no podemos creer y vivir en fornicación no podemos creer y vivir en adulterio tenemos que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice a lo que sus santos estatutos y mandamientos nos dicen y fueron dejados para nosotros amén hermanos así que vamos a estar orando para que Dios pueda estar en todos los asuntos de nuestras vidas que a los que estaban conectados en y y y